Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del kit de iluminación más compacto para el proyecto de la grabación de entrevistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Álvarez de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Seguimos hablando acerca de esta serie sobre la grabación de entrevistas alrededor del mundo y vamos a platicar en particular acerca de uno de los temas más críticos que era la cuestión de cómo íbamos a manejar y cómo íbamos a llevar un kit de iluminación que fuera lo suficientemente potente para poder enfrentarnos ante cualquier necesidad pero lo suficientemente compacto como para poder llevarlo dentro de estas maletas de Think Tank que les mostramos la semana pasada. Entonces empezamos a analizar los distintos escenarios, empezamos a ver las distintas opciones que teníamos en términos de equipo. afortunadamente aquí tenemos mucho equipo, sin embargo no había ninguno que se prestara para lo que necesitábamos. Teníamos las luces, no sé si recuerdan, probablemente algunos de ustedes recordarán hace un par de años mostramos unas luces flexibles, unas luces que son un panel muy delgadito de un tamaño más o menos como de 30 por 30 y que más o menos miden como 2 milímetros, son buenas, sin embargo el problema es que esas llevan una estructura metálica alrededor llevan una unidad más o menos como de este tamaño y como así que es el dimmer más una fuente de poder, más cables, etc. Entonces esto se hacía enorme. Entonces esas, pues bueno, descartadas. Tenemos un kit de Philex que son unas lámparas muy buenas, pero lo mismo es un cilindro más o menos como el tamaño de una lata de refresco más un eliminador de corriente pues más o menos grande, más cables. Entonces estuvimos dándole vueltas y haciendo pruebas y pruebas y pruebas porque mínimo teníamos que llevar tres lámparas. Recordemos que la iluminación por defecto, tenemos que ver la posibilidad de poder utilizar una iluminación de tres puntos. Entonces mínimo necesitábamos tres lámparas, idealmente cuatro o a lo mejor hasta cinco. Entonces empezamos a ver qué opciones teníamos y pues nada de lo que tenemos aquí no servía. Entonces empezamos a investigar y recordamos que hace algún tiempo en NAB, Aputure, esta empresa, desarrolló unas lámparas que se llama la Aputure F7. Estas nos las mostraron en NAB, de hecho hicimos un video sobre ellas. Y es una lámpara muy compacta, extremadamente potente y muy barata. Entonces conjuntaba absolutamente todo lo que queríamos en el sentido de portabilidad, de potencia, de calidad de la luz, de peso. Porque recordemos que también como lo hablamos la semana pasada, el peso era bien importante. Así que decidimos pedir tres de estas. Son estas lámparas que tengo aquí. Ahorita tiene puesto aquí un difusor, que de hecho así es como las teníamos. Este difusor obviamente viene integrado en el kit, pero básicamente es esta pieza. La lámpara no es la construcción más robusta, es una construcción de plástico. Sin embargo, esto es lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque una construcción metálica implica peso y peso nos pegaba con respecto al peso estimado que tenemos para el proyecto. Entonces optamos por estas. ¿Cuáles son las características de estas luces? Son luces que como pueden ver, bueno, se le puede montar aquí el difusor. El difusor este tiene varias formas de alimentarse. Se puede alimentar por una batería de las Sony, de las F1F970, alguna cuestión así. Se puede montar aquí. La batería aguanta bastante bien en términos de duración. La lámpara es bicolor, entonces podemos trabajar desde luz de día hasta luz de tungsteno y cualquier punto intermedio. Que esto también era una situación súper importante. Porque como lo comentábamos, no sabíamos a dónde íbamos a llegar, no sabíamos a dónde íbamos a grabar. No sabíamos qué tipo de luz pudiera haber en el lugar donde íbamos a grabar. Entonces el tener la posibilidad de poder ajustar la temperatura de la luz era súper importante. Entonces pedimos tres de estas. Nos llegaron y empezamos a hacer pruebas. Como se los comento, otra de las grandes ventajas es que esta lámpara se puede alimentar por una batería B-mount, que evidentemente no íbamos a llevar. Las baterías B-mount son muy pesadas y muy grandes, pero también tienen una entrada tipo USB-C. Entonces, si en determinado momento nosotros tuvimos algún problema y se nos acabaron las pilas, con estas baterías externas para cargar los celulares, podíamos alimentar la lámpara. Entonces, podemos utilizar o la batería tipo Sony o el cargador del celular o la batería del celular. Entonces, estábamos cuidados. Recordemos que tenemos que pensar en múltiples escenarios donde se nos pueden acabar las pilas, en fin. Entonces, nos fuimos por esto y nos fuimos por baterías. Evidentemente, como lo comentábamos también, la cuestión de la portabilidad y poder entrar y salir rápido era bien importante. Entonces, no podíamos estar tendiendo cables ni nada. Entonces, las baterías eran algo indispensable. Entonces, optamos por estas baterías. Estas baterías venían en un kit de Aputure, que también tenemos un kit diferente. Y más o menos hicimos pruebas. Y una batería de estas, que es la NP-F9, el equivalente a la 960 de Sony, nos daba más o menos dos horas y media a máxima potencia en esta lámpara. Entonces, teníamos sin ningún problema para poder trabajar. Ponemos la lámpara y para que se den una idea más o menos acerca de la potencia, vamos a encender la luz. Le estoy bajando ahorita todo lo que da. Y la vamos a poner en 5200 más o menos. Ahora, otra de las cosas interesantes de esta lámpara. Recordemos que muchas de las lámparas bicolor lo que hacen es que tienen la mitad de los LEDs de un color y la mitad de los LEDs de otro. Entonces, el punto máximo de potencia invariablemente es sobre los 4000 Kelvin. En el caso de esta, lo que la gente da por chorizo, es que el punto medio está justo en 5200. Entonces, toda la potencia de los LEDs de color tungsteno, más toda la potencia de los LEDs azules, se conjunta en 5200. Entonces, 5200 es la temperatura de color idónea y ahí es donde tenemos la mayor potencia. Ahora, vean más o menos cómo está esto. Ahorita la tengo a cero de potencia. Recordemos que está con el difusor. Y vamos a ver, podemos dinarla desde cero hasta cien. Entonces, ahí, por ejemplo, está al 3%, pero vean más o menos la potencia. Vean más o menos cómo cambia. Ahí estoy al 100%. Estamos bajo luces de estudio. Vean lo que pasa con mi cara en el momento en el que apunto la luz. Tenemos una cantidad de luz impresionante. Partiendo de que tenemos un difusor. Si yo quito el difusor, evidentemente la cantidad de luz es mucho mayor. Vemos ahí cómo se quema la imagen un poco en la cámara. Vean lo que pasa, más o menos a la distancia de mi brazo con esta lámpara. Entonces, al 100% de potencia tengo mucho más exposición que la que tengo en el estudio con todas las lámparas que están montadas ahorita. Entonces, tenemos una cantidad de luz bastante considerable. De hecho, vamos a bajarlo un poquito. Más o menos hay 58%. 58% y vean más o menos la cantidad de luz que da en un entorno de estudio compitiendo contra todas las demás luces. Entonces, esta es una de las cuestiones ideales. La otra, como se los comentaba, el tema de la temperatura de la luz. Entonces, me puedo ir aquí desde 3200, pueden ver que la luz está ahí un poco naranja, hasta 9500. Ahí la van a ver un poco azul. ¿Por qué los 9500? Por este punto. El punto intermedio entre los 3200 y los 9500 son los 5200 donde tenemos la mayor potencia. Entonces, tenemos un rango de color bien amplio. Obviamente, donde tenemos la mayor potencia es más o menos sobre 5200. Va de nuevo más o menos para que vean la intensidad de esto. Y tenemos ahí 100%. Entonces, es una cantidad de luz muy considerable y con el difusor podemos suavizarla. Entonces, con 3 de estas, logramos resolver en gran medida el tema de la iluminación. Ahora, como todos ustedes saben, si queremos, idealmente cuando estamos grabando entrevistas, necesitamos buscar tener una luz suave. Para lograr una luz suave, mientras más grande la fuente de luz es mejor y es mucho más suave. Entonces, ¿cómo podemos suavizar una luz de estas? Teniendo la potencia que tenemos con esto, obviamente podemos reflejarlo, podemos rebotarla. Entonces, lo que hicimos fue llevar esto. Este es un reflector en forma de triángulo y rebotábamos la luz acá y entonces esto se volvía nuestra fuente de la luz principal y con esto iluminábamos de forma suave al talento. ¿Por qué de forma triangular? Por una razón muy sencilla y es que en la parte de abajo, esto tiene una entrada de un cuarto con la cual podemos montar sin ningún problema el difusor a un tripié. Entonces, de esta forma lo hacíamos y con otro accesorio que tenemos acá, este brazo, simplemente con esta pinza de Manfrotto, nosotros fijábamos la pinza al stand, montábamos la luz aquí, el difusor al stand y con eso suavizábamos la luz y lograbamos tener toda la suavidad de la luz. Ahora, el punto de los stands. Obviamente, todos ustedes conocen el tamaño de un stand normal. Este es el stand más compacto de Manfrotto. De hecho, este se llama Nano Stand. Es uno de los más pequeñitos. Más o menos mide como unos 45 centímetros. Ha de pesar, pues a lo mejor unos 600 gramos o una cuestión así. Necesitábamos llevar tres de estos en la misma mochila, la misma maleta. Entonces, evidentemente, esta como opción no nos funcionaba. Es demasiado grande, demasiado pesado para lo que necesitábamos. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar alternativas. ¿Qué podíamos utilizar como un stand de luz? Porque lo mismo, no sabemos. Podríamos haber pensado en utilizar a lo mejor algún tipo de pinza para sujetar la luz, etc. Sin embargo, si llegamos a algún lugar donde no tenemos una pinza para poder fijar, estamos en problemas. Entonces, a lo que llegamos fue a esto. Esto que tengo aquí. Que de hecho, teóricamente no es un stand de luces, sino es un stand para teléfonos, para hacer selfies. Entonces, nada que ver con un stand tradicional de luz. Sin embargo, vean el tamaño. Obviamente, es súper compacto. Esto se consigue en Amazon o en Ebay. De hecho, los que compramos, uno vino de una marca, otro vino de otra. Todos son idénticos, pero uno vino de una marca, otro vino de otra. Es de una marca que se llama Jungten BST 1068. De hecho, vean, la parte de acá tiene una basecita para mostrar el control remoto para el selfie. Que obviamente a nosotros eso no nos interesaba. Pero básicamente lo que es esto es un tripié muy compacto, muy chiquito. Tenemos aquí en la parte de arriba esta base con una montura de un cuarto de pulgada. Y esto se estira. Entonces, nosotros simplemente lo apretamos y entonces tenemos un stand de luces súper ligero. Esto a lo mejor pesa 150 gramos, una cuestión así. Obviamente, no es tan alto como el stand de Manfrotto. Más o menos aquí lo voy a poner al piso. Y como pueden ver, tiene como unos 50 de altura. Entonces, si la persona está sentada, no tenemos ningún problema. La altura es la adecuada. Si no, pues lo montamos en un escritorio o alguna cuestión por el estilo y listo. Y en el momento en el que tenemos que cerrarlo, simplemente hacemos esto. Y listo. Bajamos el cabezal este, que incluso este cabezal también nos ha ayudado un poquito a dirigir la luz hacia arriba y hacia abajo, para no tener que utilizar un cabezal de bola. Porque el cabezal de bola, que de hecho viene con la F7, es un cabezal excelente, pero también pesa mucho. Entonces, este lo suprimimos con el mismo stand. Entonces, con dos de estos, teníamos suficiente. Ahora, como esta lámpara con esta batería no es muy pesada, lo sostenía sin ningún problema. Pero obviamente, yo no pondría una lámpara más pesada que esto en un stand con estas características, porque nos metemos en problemas. Entonces, este stand fue lo que nos ayudó a eliminar esto. Entonces, llevamos dos de estos y llevamos una pinza, y con la pinza solucionamos el problema. Luego, ¿qué otra cosa teníamos que hacer? Necesitábamos el tema de cómo cargar las baterías. Recordemos, este tipo de baterías tipo Sony normalmente se cargan en cargadores de este tipo. Son cargadores más o menos voluminosos que llevan un eliminador de corriente. Este eliminador de corriente, recordemos que viajamos a muchos países. Entonces, este eliminador de corriente tiene entrada para México. Sin embargo, en Sudáfrica, en Argentina, en Brasil, etc. Las entradas son diferentes, entonces necesitábamos más adaptadores. Entonces, esto deja de ser funcional y aparte nos ocupa mucho espacio. Más o menos vean el tamaño de esto. Otra alternativa que teníamos era un adaptador un poco más compacto, que es esto que tenemos aquí. Sin embargo, este lleva un cable que obviamente también ocupa espacio. Sin embargo, encontramos en Amazon, de una marca que se llama Newer, estos cargadores. Es un cargador ultra compacto, súper, súper delgadito, que se alimenta con un cable USB, con un USB mini. Entonces, con este ponemos la batería. Trae aquí un indicador de carga y con este podemos cargar la batería. Entonces, con esto, en lugar de tener que llevar esto que tenemos aquí, llevamos tres de estos. Entonces, con tres de estos podemos cargar todas las baterías sin ningún problema, ocupando el mínimo de espacio posible. Entonces, ya teníamos solucionado tres lámparas, dos estantes de estos, las pinzas, las baterías, etc. Y como una luz adicional de emergencia, para a lo mejor iluminar un fondo en determinado momento, si estaba demasiado oscuro montar como luz en cámara, optamos por llevarnos como una cuarta esta, que esta es la Lumi Muse 8 de Manfrotto, que es una lámpara que tiene una batería integrada. Trae un difusorcito aquí integrado. Vamos a prenderla. De hecho, también vamos a ponerla aquí al máximo de potencia. Como pueden ver, también es bastante potente. Entonces, esto como para colocarlo como un backlight o alguna cuestión así, iluminar algún punto en el fondo, etc. Nos funcionaba perfectamente bien. Y esta también se carga con un cable mini USB. Entonces, con un cable mini USB podemos cargar sin ningún problema este. Podemos utilizarlo en estos cargadores para alimentar estas baterías. Entonces, de esta forma llevábamos cuatro lámparas en un espacio mínimo. Las tres F7s más la Lumi Muse 8. En un espacio súper compacto, los dos tripies, baterías, cargadores. Y traemos prácticamente un kit completo de iluminación complementado con el reflector, que también es de estos cinco en uno. Reflector que se puede volver difusor, que nos puede ayudar en determinado momento a reflejar la luz de una ventana. Y de esta forma estábamos completamente cubiertos. En términos de costo, estas lámparas cuestan más o menos como 100 dólares cada una. Son lámparas muy baratas. Esta cuesta también como 80, 100 dólares. Entonces, no son equipos caros. Sin embargo, son equipos bastante potentes. Y como pudieron ver, la intensidad de la luz de estas lámparas pequeñitas es una maravilla. Prácticamente todo. En total, como se los comentaba, más de 50 entrevistas se grabaron con este mismo kit de iluminación. Y sigue funcionando como el primer día. En términos de CRI, de TLCI, el CRI de estas lámparas es más o menos como de 96. TLCI también como de 96. Entonces, la rendición del color es excelente. Entonces, es, creo yo, una alternativa súper viable para un kit de iluminación ultra portátil. Muy versátil para hacer entrevistas a una sola persona. A lo mejor hasta dos. Si necesitamos, obviamente, iluminar un área más grande, ya empezaremos a tener un poquito de problemas. Entonces, de esta forma, fue como nosotros logramos resolver todo el tema de la iluminación. Pues, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus mensajes. Pues, bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Mi nombre es José Luis Tamés. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.